Un anteproyecto de ley para la regulación del Bitcoin y otras criptomonedas en Panamá busca darle certeza y seguridad jurídica al dinero digital. La iniciativa fue presentada por el congresista Gabriel Silva, poco después de que Bitcoin circulara en El Salvador como moneda de curso legal. El diputado destaca que la criptomoneda atraerá inversionistas y permitirá que emprendedores se enfoquen en la economía digital. Además, la propuesta que seguirá su proceso para hacer ley en la Comisión de Comercio y Estudios Económicos de la Asamblea Nacional busca ampliar la cantidad de servicios financieros que se ofrecen en Panamá. La ley a la vez fomentaría la inclusión financiera y contemplaría el uso de las criptomonedas como medio de pago. Este es el segundo proyecto de ley sobre criptomonedas que se somete a consideración de la Asamblea Nacional de Panamá. El primero se introdujo el 22 de octubre de 2020 para regular el uso del dinero virtual y la forma de transacción. Walter Morán, Noticiero El Salvador.